¿Qué son los esteroides? Los esteroides son hormonas naturales que se producen en el organismo y sirven para regular la cantidad de sal, el equilibrio de agua en el cuerpo, el funcionamiento del sistema inmunitario y la respuesta al estrés. También se sintetizan y utilizan como medicamentos con potentes efectos antiinflamatorios y analgésicos. Los esteroides que se emplean en reumatología son de un tipo denominado glucocorticoides. Estos medicamentos pueden encontrarse en diversas presentaciones como pastillas, tabletas, cremas, inhaladores, gotas para los ojos u oídos e inyecciones. Algunos ejemplos de glucocorticoides incluyen la predizona, dexametasona, hidrocortisona, metilpredilzolona, entre otros. Son de suma importancia en el manejo de diversas enfermedades reumatológicas, incluyendo artritis reumatoide, lupus, síndrome de Chogren, vasculitis, entre otras. Su función principal es actuar de manera rápida para reducir la inflamación en órganos afectados, como las articulaciones, los riñones, los pulmones, etc. La dosis y el tiempo de uso dependerán de la gravedad de la enfermedad y serán determinados por el médico especialista. Es crucial utilizar estos medicamentos bajo supervisión médica y evitar la automedicación. Los esteroides pueden tener diversos efectos adversos o toxicidades, como elevación de la glucosa, Tensión arterial, osteoporosis, cataratas, ganancia de peso, especialmente en el área abdominal, Tensión arterial, cara de luna llena, aparición de vello facial, estrías, insomnio y propensión a infecciones, entre otros. Cuando se desee suspender el uso de esteroides es importante hacerlo de forma paulatina y vigilado por su médico, ya que la interrupción abrupta puede ocasionar síntomas como vómitos y náuseas, Baja presión arterial e incluso en ocasiones puede ser peligroso. Es fundamental estar alerta, ya que en ocasiones algunos productos que nos venden para aliviar el dolor pueden contener esteroides. Los pacientes, al sentirse bien al usarlos, pueden consumirlos por largos periodos, sin ser conscientes de los efectos adversos que pueden provocar. También es común encontrarse con productos naturistas o alternativos para el dolor, que en realidad también contienen esteroides. En conclusión, los esteroides representan la primera línea de tratamiento en muchas enfermedades reumatológicas, pero siempre deben de ser administrados bajo supervisión médica especializada, debido al potencial riesgo de efectos adversos que deben de ser vigilados de cerca. Música 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 Música